Dos superestrellas de la NFL están en El Salvador. Se trata de uno de los mejores corredores de poder de la historia y ganador de un Super Bowl, Marshawn Lynch, de los Oakland Raiders, y el esquinero defensivo de Los Ángeles Rams, Marcos Peters. Para quienes trabajar con niños es parte de su historia al recordar lo difícil que fue para ellos crecer y jugar su deporte favorito en su lugar de residencia. No estamos motivados solamente en trabajar con niños latinoamericanos, pero en verdad con niños en general, porque ellos no crecieron con muchas oportunidades. Son de una comunidad en Oakland y se quedaban encerrados en sus comunidades. Y ahora que han logrado salir y que han visto más, quieren ayudar a niños de todo el mundo, en todos los continentes, y hacerlo lo más posible. Como dices, nos vienen de un lugar... No lo hacen tanto por sentirse bien, pero es más porque existe la necesidad de hacerlo. Y que de repente hay muchos jóvenes que no tienen necesariamente los mejores modelos a seguir, que eso es lo que ellos sentían cuando ellos crecían, que de repente si seguían a la gente que podían seguir, podían quedar o en la cárcel o en situaciones peores. Entonces que sí sienten la necesidad de hacerlo y darle la oportunidad a los niños a que sean niños y que puedan jugar el deporte. La iniciativa es de la Asociación Salvadoreña de Fútbol Americano Intramuros, junto con Glasgow International, que han preparado partidos amistosos y una clínica para niños y adultos, que se desarrollará este sábado 5 de julio. Sí, tenemos equipos desde San Miguel hasta Sonsonate y por todos lados del país. Se están impulsando programas después de centros de horas escolares con Glasgow International. Vamos a salir a trabajar en siete centros escolares de ellos con una modalidad de flag fútbol que le va a dar el alcance a todos los jóvenes que se quieran involucrar con el deporte. Realmente comprometidos para realizar un cambio aquí en El Salvador, para que los jóvenes tengan cosas positivas, oportunidades que no solo los va a llevar a una derriba, ¿verdad? Entonces, realmente eso es lo que nos motiva a todos, un cambio positivo para El Salvador. Van a ser el punto de partida para nosotros poder adecuar y empezar a tener clubes de fútbol americano a modelo de flag fútbol en siete escuelas públicas. Vamos a empezar en San Juan Opico y una en San Salvador, así que los chicos ya están entusiasmadísimos y apuntándose al club. Y realmente es un honor y les agradecemos muchísimo a Marjón y a Marcus y a toda la familia que viene acompañándolos. Este grupo también está conformado por cuatro jugadores entre novatos de NFL y militantes del fútbol americano universitario, quienes tendrán la misión de trabajar con la niñez y juventud y amantes del fútbol americano para transmitir un poco de sus conocimientos y pasión por este deporte en el país. Para Pizarrón Deportivo, imágenes y reporte de Néstor Hernández.